¡Horaditos del mundo! ¡Bienvenidos un día más al canal! Hoy quiero traeros algo diferente, ya que estamos en un tiempo especial, ¿no? Ahora ha salido la actualización de la Eurocopa y yo creo que me veo obligado a subir esta Eurocopa. Creo que me veo obligado. Y también en un futuro muy, muy, muy cercano, os lo prometo, también llegará... Bueno, llegará no, seguiré con la serie del Matalobos de la Liga Master, que sé que os moló, y la del FIFA 20 con el D, porque también que sé que os moló mucho. Pero creo que me voy a centrar un poquito más en PES que en FIFA. Pero bueno, ambos van a ser traídos al canal de nuevo después de este pequeño parón. También lo que me gustaría es recomendaros que os paséis por los vídeos de Dani Anakin y de Brazpito, los últimos que han sacado hace un día, porque, bueno, como habréis visto, se está hablando de que PES 2021 podría ser una actualización y que no saldría en físico. Y yo también voy a hablar de eso, ¿vale? En un futuro también cercano, cuando ya haya más datos, o, bueno, no sé exactamente cuándo, pero también voy a hablar de eso. Pero bueno, mientras, os recomiendo que os paséis por esos canales. Pero bueno, no me quiero enrollar, vamos a ir al lío, vamos a crear nuestra copa. A ver cómo está esto, no he visto nada, sinceramente, no he visto nada, lo que viene siendo nada. Estrella, creo que está en Estrella, creo que... Uy, la musiquita de la Eurocopa, cómo mola. El partido lo voy a poner a 7 minutos. Ya sé que es un poco raro esto de 7, pero bueno, número de jugadores, 1. Vale, es el nivel. Yo creo que lo tengo en Estrella, la Liga Master, creo, lo tengo que chequear. Pero yo creo que está en Estrella, yo creo que la Liga Master la tengo en Estrella. Voy a mirar, venga. Yo voy a ser a Alemania, chicos. Como ya sabréis algunos, tengo un... No sé. Un amor ciego, un blinde libre hacia Alemania. Y creo que... Creo que tengo que llevar a esta nación a la gloria. Donde creo que ya está, ya está en la gloria, pero aún más arriba. Vale, vamos a ver. Me parece justo. Me voy a dejar tal y como está, no voy a andar nada en los grupos. Bueno, cómo mola esto, me estoy motivando. Vamos a jugar solo el primer partido, vamos a ver el trailer. Esto mola, esto me mola. La madre, esto me mola mucho. Me voy a callar y lo veis. ¡Wow! 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 Está realmente bien. Mira Torres, mira el niño. Está realmente bien, ¿eh? Esta gente luchando por sus respectivos países. Yo lucharé por Alemania. ¡Wow! Está realmente bien. Yo lucharé por Alemania. Voy a jugar solamente el primer partido y luego os voy a ir contando. Esto no es como la Liga Master. Como sabréis yo, en la Liga Master lo que hacía, lo que hacía yo en la Liga Master antes de jugar era, algunos partidos, no los simulaba, ojo, no los simulaba, los jugaba, pero no los grababa. ¿Sabéis lo que os digo? Para no hacerlo tan aburrido. Pero esto es una Eurocopa y yo creo que podemos jugarlo todo porque tampoco es larguísimo. Pero bueno, en este primer episodio hemos creado y vamos a jugar el primer partido, que tampoco os quiero atosigar. Creo que en el mismo día de hoy llegará otro vídeo de la Eurocopa. Estoy muy contento. Esto yo cuando lo veo, sinceramente, me pone los pelos de punta. Me emociona, sinceramente. La verdad es que me gusta mucho. Vamos a ver aquí. Voy a poner mi estrategia del matalobos, como veis. ¡Wow! Es que me emociona. Esto me emociona, chicos. Este hombre está en el colonia, Héctor, creo. Vale. No sé, chicos. No sé aquí lo que estoy haciendo muy bien. O sea, Néstor, triste este hombre. A ver qué tenemos por aquí. Bueno, bueno. Yo creo que se va a venir Royce. Javers también. Es un tipo bueno. Bueno, vamos a hacer aquí las cositas. Bueno, aquí... Uf, ¿a quién ataca? ¿a quién ataca? Pues mira. Estos, venga. El marcaje lo hacemos luego. Chicos, me estoy emocionando. Esto me está gustando muchísimo. Yo ya sabéis que yo soy más de jugar a la contra. Me encanta. Es que además es como que hablo y está ahí la música al ritmo de que hablo. Y me gusta, me gusta. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío. Siete minutos. Vamos a ver las estrategias. Vamos a ver los uniformes. Como veis, trae los uniformes. Yo esto no lo he jugado en mi vida, ¿eh? O sea, sé que trae los uniformes porque he jugado en partido local. Pero la copa es la primera que juego. A ver dónde nos toca. Ojo, ojo aquí. Aquí no hay tiempo. Eso os voy a comentar también. Como veis, como veis aquí. Cuando tú juegas normal en el estadio del Bayern te pone Allianz Arena. Porque es el nombre. Pero cuando juegas en el modo Eurocopa, como veis arriba, nos pone Fussball Arena Mühn. Bueno, el Mühn ese no lo he pronunciado muy bien. El Fussball sí. Bueno, como veis, pues eso. En vez de Allianz Arena nos pone el nombre del estadio como tipo sponsor. Como de Eurocopa. Aunque es el mismo estadio, nos lo pone en modo Eurocopa. Nos cambia el nombre. Fussball Arena Mühn. Bien. Creo que tengo algún seguidor que esté por ahí. De Suiza o por ahí. Bueno, que si no es que me corrija. Aunque yo creo que la U con un Blaut se ponía así. Bueno, vamos allá. Lo tenemos, ¿no? Vamos a marcar al hombre. Marcaje al hombre. No sé si va a estar muy bien el marcaje. Porque al tener ahí ese medio apunta ahí que se nos puede ir. Mejor no voy a hacer nada. Y vamos allá, chicos. Esto me está gustando mucho. Esto me está gustando mucho, chicos. Mucho. A ver qué tal está esto, ¿eh? Yo hace siglos que no juego con la máquina. Vale, estoy jugando con el MyClub en versus com. Hace siglos, siglos que no juego. Así que espero estar en forma, ¿no? Porque, como ya sabréis, es muy diferente el juego de la com con el de los rivales. Miradlo. Voy a dejar un poquito esto. Es el primer partido. Yo os digo que en el resto de partidos no voy a dejar estas chorradas de los marcadores ni tal. Pero, hombre, hoy es el primer día. Y así de paso lo veis. Ya veis ahí el Jujica, ¿no? Bueno, yo creo que es el menor. Tampoco quiero estar aquí 20 años como esto. Bueno, lo de siempre. Se dan la mano, tal, turba. Mirad los marcadores. Está guapo. Está guapo. Se unen por una misma causa en la que portan las esperanzas de toda una nación. A ver cómo juego yo aquí, ¿eh? Que ya hace mucho tiempo que no juego esto, ¿eh? Cada cuatro años. Nos espera un mes de adrenalina constante hasta llegar a la gran final. Pónganse cómodos para lo que será... Ah, no he mirado quién es diestro, quién es turro. Miércoles. 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 Dura. A la par que interesantísima. Lo ganan todos los diestros. Diestro, 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 diestro. Venga, va. Ah, hace tiempo que no juego con la máquina. Buf, juega raro la máquina, ¿eh? Estoy ahora mismo en lo que viene siendo... No sé. Es extraño. Vamos contra Francia. La mejor de nuestro grupo. Vale, vale, vale. Buf, es que hace mucho tiempo, ¿eh? Nuestro jugador, más curioso, pero ostras. Ostras, es un cambio de la máquina a la persona, es un cambio. Vale. Buf, 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 estamos jugando mal, ¿eh? Venga, la ponemos ahí en mixta. Vamos allá. Bueno, ya os digo, el primer partido ya contra la mejor de nuestro grupo. Vamos, mola. Francia está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. ¡No! ¡Nueva suerte! ¡Ah! ¡Gol de Francia! Me estoy nervioso, chicos. Hace tiempo que no grabo. Me estoy nervioso. ¡Francia ha inaugurado el marcador! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo! ¡Venga! ¡Al palo! ¡No me jotas! Ya empezamos. Ya empezamos con los palos. ¡Uf! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me cagó! ¡Pero bien, chicos! Vamos a celebrarlo. Vamos a ver las celebraciones. ¡Ah, tío! ¡Va, va, va! ¡Ahí está! ¡Mírele, mírele! ¡Buena musiquita! ¡Mírele, mírele! ¡Ahí va, chicos! ¡Ahí va, chicos! ¡Venga, vamos allá! ¡Va, va, va, va! Me noto con fuerza. Ahora esto me ha... No sé, ¿sabéis? Pues eso, chicos. Hace tiempo que me subo. Ya os digo, voy a continuar con las series. Estos son los minutos más peligrosos, eh. Estaban un celebrando el gol y, mira, les han empatado. Ya os digo, me apetecería hablar sobre un nuevo pez. Yo entiendo, ¿no? Que sea una actualización. Lo veo normal que no salga en físico. Sinceramente, lo veo normal. Pero lo que... ¡Uh! Uy, 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 los que estamos creando, estamos hablando. Pues eso. También me gustaría hablar de este... Del tema de Pesos 2021. No sé el motivo de por qué va a ser una actualización. Si es por el tema COVID o... Quizás porque, claro, al ser fin de generación, igual no quiero poner muchos esfuerzos ahora. Y yo espero que... Bueno, después de los primeros años de la nueva generación, quizás se usa mal, ¿no? Pero yo espero que a media vida de la nueva generación salga un pez buenísimo, ¿no? Que, Dios tú, ostras, esto sí que mola. Que este mola mucho, ojo, ¿eh? Mola muchísimo. Es un juego favorito. Por lo que me refiero... Que salga un juego que digas tú, ostras, tío. Es que estamos hablando. Estamos hablando. Mal, chicos. Si no, yo no hace nada. Pero estamos hablando. Me voy a callar un poco. Os voy a dejar con Julio Maldonado y con Carlos Martínez. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. Esto es justo lo que estábamos esperando. ¡Cabecea en panza! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! Estoy orgulloso. Estoy orgulloso de mí mismo. Muy buena jugada. Me ha gustado, ¿eh? Ahí vimos bien el espacio. Mírala. Mírala. Vimos ahí bien el espacio. Como si va Reus. Míralo, 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 míralo. Ahora la devolvimos. Y vimos un efecto. ¡Guau! Muy bien. Me ha gustado este. Sí, me está gustando mucho, chicos, ¿eh? Un partido entretenido. Me está gustando mucho este tema de la Eurocopa. Que ya me molaba el pro de por sí, ¿no? Lo grababa este. Merecidísima remontada, ¿eh? Merecidísima. Pero este chisme de la Eurocopa, además que te pongas mi pezudito. ¡Ostras! Es un contagio. A ver, en el FIFA también te ponen el Mundial, ¿no? ¿Dónde estamos? Claro, PES. Pues eso. Voy a equilibrar con la serie. Os recomiendo que os paséis por los canales ya mencionados anteriormente donde hablan de el Terno PES 2021. Y bueno, que yo también lo haré. Pues aquí éramos tres con el cross y yo tampoco supe qué hacer. Bueno, he dicho, os voy a dejar con Julio Maldonado. Sí, la defensa arribada ha estado muy rápida. Bueno, sí, es un Maldonado. Bueno, sí, es un Maldonado. Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso. Intentan cortar todas sus acciones. Fuera. Muy bien, despeje. Venga, nos vamos. Ahí está. Oh, bueno, no era peligroso. Entiendo que me la quito. Vale, posición completa para Francia. Bueno, quizás en pases. Es que ya sabéis cómo juego, chicos. Ya sabéis cómo juego todos los otros. O sea, a mí lo de tener el balón subándolo no me mola. Lo de los pases, bueno, prefiero dar un pase bueno, directo, que me ventas en el medio campo ahí monear sin hacer nada. Sabéis ya cómo juego yo. Sabéis cuál es mi estilo. Entonces, pues bueno. Yo veo normal que no tenga el balón ni los pases, ¿no? A ver, eso no me preocupa. Me preocupa no tener los tiros, eso sí. Porque si no llegamos a puerta, no marcamos. Eso es lo que me fastidia. Pero bueno, los pases y la procesión tampoco se interesa. No, es que mi madre, 34-66. Pero bueno. Sinceramente, la jugada del segundo gol fue muy francio de cabeza, cuidadito, ¿eh? Pues la jugada del segundo gol me ha gustado mucho. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Vale, no sé cómo me importa. Pues ya veis. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya veis todo de la Eurocopa, ¿no? Los marcadores. La publicidad, ¿no? Que ya lleva como el sponsor del booking. De los hoteles y de la tele. De licencia. Este. Y bueno. Bien. Uf, uf, uf. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. A mí me mola, sinceramente. A este coso de la Eurocopa, pues, que le daría un nuevo. A ver, la perfección es complicada, pero... Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Ahí está. Parez, 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 parez. No, no, no. Ahora sí. Esto sí, esto sí. Sí, sí, esto sí. Qué jugada. Bien, 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 bien. Una de las cosas por las que no cojo España es porque creo que no tenemos equipo, con el debido respeto. ¡Goresca! ¡Ah! Pues España, sinceramente, no le veo un atipete. Pero bueno, que le aprovecho, hombre. El tonto de pique. Que es buen jugador, ojo. No he metido con su jugador a jugar. Pero bueno, pues si no se siente español y no quiere jugar con la camiseta de España y representar a su país, es un problema. Es un problema. Y bueno, se nos ha ido Iniesta ya también. Pero bueno, Iniesta, claro, es que... ¡Pofa! Los años no pasan en vano. Entonces, bueno. No tenemos un mal equipo, es verdad. España no tiene un mal equipo. ¡Ojo! Que en el PES le dan cinco estrellas. ¿Sabéis lo que os digo? No tiene mal equipo, pero bueno. Yo no veo a España ganando una Eurocopa, ¿eh? Ojalá, ojalá. Yo veo a... O sea, va. Yo veo... Ganando la Eurocopa, o sea, un Francia, un Alemania, un Portugal, quizás. Portugal, bueno. Quizás, quizás, sí. Pero España, sinceramente, no estoy... Les vi a jugar, les vi el pase. Vale, vale, vale. No di el pase ahí al delantero, porque a la media vuelta los pasos... Recibe el balón en una buena posición. Vale, vale. Sí, muy bien. Muy bien, qué bien, chicos. Va, estuvo bien. Logra despejarla. ¡Toni Kroos! ¡Uy, uy, uy! La quería, quería entrar a robarla y... No sé qué ha hecho ahí. Venga, vete por ahí. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Balón en largo! Venga, va, vamos allá. Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Venga. Ya está Maldini metiendo prisa, tío. Pero vamos a un minuto 80. ¿Cómo que apenas hay tiempo, tío? La otra banda. Es que esta peña, de meter prisa, está siempre metiendo prisa. Es impresionante. Venga, les vamos a ir ahí. Les vamos a ir ahí. Venga. Ahí está. Es que no podían hacer mucho más. Se quedaron sin... Uy, pero qué haces, colega. Pero qué haces. Venga, nos vamos. Ah, rehusí, tío. Tenéis que haber seguido. Muy bien, rehus. Sí, señor. Al segundo palo, ¿eh? Bien, jones. Igual hay una vaselina, pero no creo que saliera bien. Tenemos que salir mucho. Bueno, estoy muy emocionado, ¿eh? Solo voy a jugar un partido para que no se haga muy pesado el vídeo. Y luego jugaré otros dos de la fase de grupos en el siguiente vídeo. O igual tres, no lo sé. Es que igual se hace también muy largo. Dos, dos, dos. Y también vamos a comentar cómo va a ser. Buah, ¿y esa falta? Bien, bien, bien. Venga, pita. Me va a molestar por esa falta. Me mola, me mola mucho, chicos. A ver si bien. Vale. No me la quiero jugar. Venga. Venga, que va a pitar. Venga, pita, hombre. Bien, bien. Chicos, bien. Buah, me hace el baloncito también. La afición y los jugadores están decepcionados. No es para menos. Había que empezar a lo grande. Ya os digo, la posición nunca la tengo. Los pasos están poco. Y los tiros han estado ahí. Los tiros han estado ahí. Por aquí lo considero un pinchazo, sí. Pero en la fase de grupo está la otra vez. No estoy por satisfecho. Porque es el mejor del grupo. Y aquí el finalista la retransmisión. Ya veis que no ha hecho ningún cambio en los grupos. Es decir, tal y como ha ido. Me parece justo, ¿no? Vale. Lo de siempre, ¿no? Portugal ha ganado a Bielorrusia. Lo típico. Estamos segundos. Vamos a ver contra quién es el próximo partido. Y creo que lo vamos a dejar por aquí. ¿Cómo va lo de la Eurocopa, chicos? ¿Se clasifica el primero? Se clasifica el primero. Y el segundo, hay una liguilla, ¿no? No sé. Bueno, ya lo podéis ver aquí. Vamos a ver el calendario. No podemos ver el calendario aquí. Información de la competición. Fase de grupos. Uy, 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 uy. Ya, tío, pero no... Información de equipos. No sé, tío. ¿Contra quién jugamos? ¿Contra Portugal? Bueno, vamos a echar el que me está haciendo. Ay, mi map. ¿Pero dónde está Portugal? Pepe, pepe, pepe. Portugal. Pues bueno, ahí lo tenéis. No tiene mal equipo. No, está aquí el yao Félix. Y bueno. Pues eso. Claro, tiene buen equipo. Jugamos contra ellos. Y bueno. Yo creo que podemos... Podemos ganar contra Portugal. Yo creo que contra Portugal podemos ganar. Y bueno, lo vais a ver en el próximo vídeo. Que voy a subir hoy también. Probablemente ya lo suba dos seguidos. Ahora los estoy grabando. Pero probablemente lo suba dos... Lo suba los dos seguidos. Así que os voy a dejar por aquí una tarjetaza arriba a la derecha. Para que lo podáis ver. Y esto va a ser una serie, una nueva serie en el canal. TSPOler 17 Gaming en YouTube. Bueno. Pues que os puedo decir, chicos. Esto me está gustando muchísimo. Me está gustando la verdad que os lo digo muchísimo. Este tema de la Eurocopa del EFUTBALL PES 2020. Y ya os digo. Pasad por los canales anteriormente comentados. Para chequear el vídeo de... Si va a ser una actualización. O qué va a ser. Que ya sabéis, ¿no? Que a veces pasan esas cosas raras. Y a veces hay rumores. Bueno. Yo... Id por ahí. Chequeadlo. Y... Y nada. También de eso voy a hablar yo. Me voy a currar más el canal. Me voy a currar más lo del canal. Voy a hablar yo de eso también. Y ya... Lo primero va a ser subir esta serie. Mi objetivo es ganar la Eurocopa con Alemania. Y después... Seguiré con las... Con las series del modo de carrera. Con el Depor. El entrenador Paco Rutríguez. Y con el... Y en el EFUTBALL PES. Con el Matalobos. Que estamos en primera división. Con Bebeto como entrenador. Os dejo también. Os voy a dejar... Igual os las he dejado antes del vídeo. Ahora lo estoy diciendo. Pero antes os las voy a dejar. Unas tarjetazas de la Liga Master. Y de la... Del modo carrera. Que creo que estamos bien. Antes que nada. Para que lo veáis. Voy a guardar. Porque veis que no hago trampas. Guardar. Vamos a guardar aquí. La Copa 1. Vamos a ir aquí. Vamos a guardar automático. Está desactivado. Vamos a activar el guardado automático. Vale. Sí. Bueno. Ya está chicos. Ya os dejo. Como os digo. Os he dejado por ahí el vídeo. Arriba a la derecha. De la siguiente serie. De la siguiente serie de la Eurocopa. Del siguiente capítulo de esta serie. Vamos a jugar la jornada 2. La jornada 3. En el siguiente episodio. Y bueno. Es más. Me noto con fuerzas. Me noto con fuerzas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que voy a jugar el siguiente partido. Vamos allá chicos. Bueno. Bueno. Tenemos aquí gente. Bueno. Vamos a ir así. No vamos a hacer marcajes. Ya os comento antes. ¿Por qué? Bueno. Yo voy así. Y venga chicos. Lo que os digo. En el siguiente episodio. Los otros dos nuevos capítulos. Perdón hombre. Otros dos nuevos partidos que estoy. Que se me van las palabras chicos. Se me van las palabras. Pues eso. Dos nuevos episodios. Bueno. Hola. En el siguiente episodio. De esta serie. Dos. Dos nuevos partidos. De la mesa de grupos. Y a ver si nos la ventilamos. Quedamos primeros. Este partido es clave chicos. Porque esto si lo ganamos. Mira. 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 Oye chicos. Esto es todo bien. Venga va. El anterior. Empatamos nosotros contra Francia. Y ahora. Si viene el ataque principal. Los distintos resultados posibles de este encuentro. Abren toda clase de especulaciones y cálculos. Pero no cabe duda. De cuál es el objetivo hoy del equipo. Y nada chicos. Un lugar con ese estilo de vieja escuela. Me está gustando mucho. Este tema de la Eurocopa. Y eso. Pues oye. Pasados por los canales. Esos que os dije. Y también por el mío. ¿No? Porque. Por el tema ese de las series. Que tengo. Que ya sé que alguna está un poco abandonada. Pero la voy a continuar. No podría ser más apropiado. Para un partido de esta importancia. Ahí está. Venga vas tú. Eso sería lógico. Sería estupendo ver cómo sacan la ganada. Para conseguir la victoria. Ganar hoy aquí. Animaría a los jugadores de cara al siguiente partido. Lo que están diciendo. Lo que está diciendo Maldini. No sé si lo habéis oído. Ganar aquí ahora mismo. En los siguientes partidos. Nos va a dar ánimos. Falta. 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 Nos la hacen. Bien. Bien. Oye. Bien. Oye. Eso llega a ser de Gea. Y la marca. O sea. Es que cantadísimo. Basta bien. Porque igual ahí. Es que va a ser rápido. Y fa fuera su mejor opción. Pero es muy difícil conectar bien esa pelota. Vamos a ver chicos. Pues eso. Ahora os voy a dejar un poquito. Me voy a concentrar. Y vuelve. Ya os dije. Antes cuando me concentré. Y marqué los goles. Y cuando estaba hablando. Me marcaron a mí. Así que pues nada chicos. Os dejo aquí con Carlos Martínez. Y con Julio Maldonado. Maldi. Está empeñado en mandar arriba sus laterales. Ya sea en la obra ofensiva. O para sufocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices. Es una forma. Una especie de trabajo preventivo. Sí. Lo que quieres es meter. Buf ahí chicos. Ahí esa manito. No dejamos ni acercarse a las zonas de peligro. Y mucho menos. De los lusos. Del equipo lusos. Se pudo controlar un poquito. Venga. 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 Que baje. Que baje. Que baje. Ahí está. Ahora se lo robamos. A la contra. Venga. Ahí estás. Ahí estás tú. Qué buen paso. Qué buen paso. Va Werner. Va. Va. Roja. A la calle. 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 Va. Eso no lo he usado. Chicos. Bueno. Qué flipado estoy. Bueno. Podría haber entrado. Ya sabéis que en el pro. Las faltas están un poquito chitadas. Pero bueno. Venga va. Que ahora juegan con uno menos. Y creo que es un defensa. Tenemos que aprovechar de sus huecos. Sí. Es un defensa. Un lateral. Es Rubén Díaz. Venga. No me no. No me no. Bueno. Fue falta. Fue falta. Venga va. Va chicos. Va. Vale. 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 No. Fuera de juego. ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho ahí? Werner. ¿Qué has hecho ahí? Ven. Vamos. 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 Vas tú. Vas tú tío. No me fastidies. Venga tío. Hazlo por Alemania. Tío. Tío. Deutschland. 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 Alemania. Me cago en tal tío. Es que debía haber tirado antes. Ahí yo quería pasar el pase de la muerte. Pero es que ahí era uno para uno tío. No sé por qué la quise pasar para atrás. Va chicos. Venga. Estuvo cerca. Es que no se puede perder. Pero bueno. Bueno. No ha estado mal. No ha estado mal. Pepe. Mario Ruiz. Venga. Bruno Fernández. Venga. Que estamos. Está bien. Vale. 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 La van a centrar. No. Se la robo. Vale. Kimmich. Piensa Kimmich. Piensa Kimmich. Bien Kimmich. Vamos. Vamos Goretzka. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué tío. Un brazo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Joder. Tío. ¿Por qué doy esos pases? Ahí tío. La manda a la otra banda. Esto es lo que dices tú. Me enfado tío. Me enfado. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Vas tú. Vas tú. Ahora sí. Ahora sí. Reus. 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 Ahí le debí haber pasado. Es que cuando la tengo que pasar no la paso. Ahí busca hacer daño. Vale. Ahí está. La matemos. El Rui Patricio. Ese es Dios todopoderoso. Esto me merece una victoria. Como ya os digo, no tengo la posición ni los pases. Pero ya os digo, no se me preocupa. Es una persona que no quiere el balón y andar subando. Prefiero dar un pase directo peligroso que rompa la defensa que estar moneando en el el otro. Y ya veis, los tiros, tres tiros, tres acuerdos. Lo que pasa es que, Max, le doy esos pasos raros. Cuando los tengo que dar, no los doy. Y cuando los doy, no los tengo que dar. Pero bueno, venga, si seguimos así, vamos a ganar. Ahí ya, ahí la había pasado antes. Venga, cómplica. Alemania de cabeza bien. En el partido, ya visteis, que marqué ese golito precioso. Y a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí, a ver aquí. ¡Oh! Bien, chicos, bien. Va, es que no se puede perdonar tanto. Tienen uno menos. Este es partido exclusivo para ponerse por encima de Portugal y tener ya media copa hecha. Pero es que este partido es trascendental. O sea, un empate no me vale. Porque entonces si gana Francia, se desgancha. Y Portugal también. Y yo me quedo ahí atrás. Este es importante en este partido. Por la izquierda. Luego jugamos contra Macedonia. Qué pronto de ganar el partido. Se espero. Está solísimo. Es que tienen uno menos. Venga, está. Joder, ¿pero por qué? Venga, va. Es que no puede ser. Es para uno de los dos. Va, Kroos, la marcamos. La marcamos, la marcamos. Chicos, venga, chicos. Ya me estoy enfadando. No puedes, no puedes fallar tanto, Pablo. Se dejo muy poquito. Es muy cerquita del partido. No se puede, no se puede. También que tiene que estar satisfecho. Balón en largo. Busca una buena jugada. Venga, va. Me estoy empezando ya a frustrar. Es que tenemos que ganar este partido, chicos. No sé cuántos partidos hay en la fase de grupos. No sé si son... No sé si es de ida y vuelta. No sé si son cuatro partidos o son ocho. Pero creo que son cuatro. O son ocho. O son ocho. O son ocho. Es que si no sería muy corto, ¿no? Pero el marcador sigue cero, cero. Mete bien el pie y la roba. Fuera de juego. Claro, chicos. Fuera de juego, claro. El partido se va a reanudar tras el cambio. Venga, va. Es que... Es lo que dices tú. Necesitas marcar y no marcas. Y me frustra. Me voy a ir un poquito al ataque, aunque no debería. Pero no estoy asustando bien. Me frustra no marcar. Y la paciencia es virtud de fútbol. Pero... No, está perdiendo la pelea. Venga, tío. Me cago en tal. Rábasela. Ahí está, tío. Bien, bien. Venga, no te tires. No te tires. Estás muy más atacando. Que tienen uno menos. Esa es. Esa es. Vete, vete. Vete de él. Werner. Werner. Es frustrante. Y bueno, bueno. Y ese empujoncito, ¿qué? ¿Qué? Una caricia, ¿no? Es frustrante. La controla Cristiano Ronaldo. Oh, se han puesto a su rival. A ver qué se saca de la manga. La controla Gondoban. For the goal. ¡Polín, tío! Vamos, venga. Ya no puede ser. No puede ser, chicos. Ya. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Es muy frustrante, chicos. Minuto 73. Con uno menos. Tropecientes ocasiones. El guardameta la manda lejos. Esto no es fuera de juego. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Venga, 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 venga. Vamos. 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 Hala, portugueses. Hala. Mírala. Mira, Reus. Rolz. Ah, sí. Lleva alemán. Mira, dile que no. Que se callen. Callaos con tus beses. Relajaos. Aquí está. Deutschland. Ah. Hier is Deutschland. Ah. Bien, chicos. Bien. Ahora sí, hombre. Ahora sí. Vamos a bajarle un poco. Ahora estos se van a venir arriba. Los lufes estos. No me pueden marcar, ¿eh? Pero claro, también me presentía que iba a seguir con las otras. Así se hace. Pero bueno, es que tener uno menos, chicos, es fastidiado. Es que la gente dice, no, es que las faltas te salen baratas. Bueno, bueno, a veces sí, pero otras veces, ostras. ¿Cuántas ocasiones tuve gracias a la expulsión esa? Pues muchísimas. Lo que pasa es que soy malísimo y no las marco. Pero ¿qué hace el tonto esto el Rubén? Anda, venga, Rubén Neves. Ya está. Vamos. Chupón. Bien. O sea, hombre. A ver, es que ahora tengo miedo. Porque se lo ha ganado por un. Bueno, sí, Rubén Neves. Venga, venga. También. Solo 0-1. Necesitamos ganar este partido. Estamos ganando, pero me preocupa este resultado. Me preocupa que me marquen fuera de tiempo. En el 90, ¿eh? Ahí está. Se durmió. Se durmió. Se durmió. Pues el nivel de dificultad está que estrella. Que yo, sinceramente, sin engañar, creo que se lo ha ganado. Es el que tengo en la Liga Máster. Luego lo voy a chequear, que os lo dije. Pero yo creo que es el que tengo en la Liga Máster y es el que creo que es el adecuado. Gané. Yo subí a primera. En la primera temporada que jugué con el Matalobos en segunda división de España. Ya subió primera. Lo podéis ver en los vídeos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, porque tenía buen equipo. No se ponían de dificultad. Eché bien. Ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Venga, a ver. Ya está. ¡Vamos! Estoy aplaudiendo. No sé si me oís. Muy bien. Muy bien. Estoy contento. Me gusta. Me merecimos ganar por más, ¿eh? Creo que no tuvimos el balón ni los pases, pero me merecimos ganar. Efectivamente. No tuvimos la concesión ni los pases. Tuvieron más del doble de pases y el doble de expresión. Pero como podéis ver, mirad los tiros. Mirad los tiros. Y me merecimos más, ¿eh? A partir de ahí. Eso te lo digo yo. No vale de nada. Tener el balón en el centro del campo y tiquitaca, tiquitaca, si no creas espacios. Francia 5. Uy. Francia 5, Bielorrosa 3, ¿eh? Miren los partidazos han marcado. Vamos. Vamos segundos. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Venga. El tema es jugar contra Bielorrusia, ganar y que pierda Francia contra Portugal o empate. Nuestro objetivo es que Portugal gane o empate contra Francia y nosotros ganarle a Bielorrusia. Es que, claro, el tema es que no sé si hay segunda vuelta o no. Y bueno, es esto, chicos. Ahora, ya os dije antes que os iba a dejar la tarjetaza. Pues ahí os ha quedado la tarjetaza. Y podéis ver, podéis ver el segundo capítulo en el que va a haber dos partidos más, creo. Dos. Sí, dos partidos más, yo creo. Y bueno. Pues es lo que... Es lo que hay, chicos. Yo estoy contento. Segundos. Bien, empatados a puntos para el primero. Estoy contento. Voy a dar a guardar, por si acaso. Venga. Lo tengo autoguardado, ¿no? Pero... Pues nada, es que miradlo, chicos. Mirad esto de la UEFA Euro. Vamos a ir al menú principal. Y nada, chicos. Este es el primer episodio. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado. No lo digo porque lo haya hecho yo. Bueno. A ver, lo he hecho yo. Obviamente me gusta, ¿no? Pero vosotros miradlo, ¿no? Me mola la música. Cómo lo han recreado. Que ya siempre he dicho en el FIFA, ¿no? Siempre. Y en todos los juegos. Lo importante no son las licencias. Ni los gráficos. Lo importante es la jugabilidad. Y lo sigo manteniendo. Lo sigo manteniendo, ¿no? ¿Las licencias son importantes? Sí. Sí, son importantes. Y la puesta en escena también. Y ojo. Lo reconozco. La puesta en escena es una cosa muy buena de FIFA. Pero en el Pro. En la Eurocopa. Veo que han aprendido de FIFA. Que es bueno. O sea, en algunos aspectos es bueno aprender de FIFA. Y creo que han aprendido. Y creo que lo han hecho bien. Y bueno, pues eso. Ahí os ha quedado el vídeo. Ya os digo. Voy a dar mi opinión sobre la actualización, entre comillas. La posible actualización de IfuToolPES 2021. Y qué más, qué más. Pues nada. Ya os digo. Os dejo las tarjetas del próximo vídeo. Y de mis modos carrera y mi Liga Master. Del Depor y del Metalobos, respectivamente. Y espero que os haya gustado. Si es así, me encantaría que le dierais a like. Y que os suscribierais. Porque creo que esta serie tiene futuro. Y mucho futuro. Y si queréis que Alemania gane la Eurocopa, necesito vuestra ayuda. Alemania necesita vuestra ayuda y yo también. Porque juntos somos más fuertes. Y juntos lo conseguiremos. Así me despido. Dadle a like si os ha gustado y suscribiros. Si, bueno, suscribiros, obviamente, si queréis un contenido más como este, ¿no? Así que, pues eso. Si os ha gustado, dadle a like. Si os ha gustado muchísimo y queréis más contenido, suscribiros. ¡Chau! ¡Chau! Y a Fiu Deutschland.